Vamos a presentar la columna de Fernando Borroni. Buen día, Fer. Buen día, Víctor Hugo. Bueno, otra vez habló Eduardo Dualde con el objetivo claro de hacerle daño al presidente de la nación y a su gobierno. Por lo tanto, hacerle daño al pueblo que lo votó. Dualde, el mismo que ayudase a Mauricio Macri a llegar a la casa de gobierno, ahora trabaja para que Alberto se vaya de la casa de gobierno. El desestabilizador por excelencia, el rey del caos vuelve a escena. Y parece que para muchos tiene lugar en la política Eduardo Dualde. Quizás el propio Dualde está convencido que tiene un lugar en la política. Lo que hay que decir es que él es una mala noticia para la política y Eduardo Dualde es una mala noticia para la democracia. Permítanme contarles una infidencia. Ayer estaba hablando con Bruno. Bruno es un muchacho brillante que con apenas 16 años tiene un compromiso y una mirada política admirable. Y conversando sobre los dichos de Dualde me pregunta Fernando, ¿no serás que Dualde soñará con ser el Guaidó argentino? Y me pareció una excelente pregunta, atrevida por ciento. Y pensé, a ver, si Guaidó en Venezuela se muestra como la solución del modelo neoliberal ante la supuesta dictadura de Maduro, cabe perfectamente para Eduardo Dualde, que se cree que él en la Argentina es la carta, es el consejo necesario del modelo neoliberal ante el gobierno de Alberto Fernández, que según los dichos de Dualde está drogui. Como alguna vez ahí le hizo creer a Dualde que era un gran piloto de tormentas, quizás cree que aún tiene cuerda. Y la verdad es que Dualde ya fue nuestro Guaidó, pero lo fue en el 2001 y bajo otras metodologías, porque aún la historia tiene mucho para revisar y para analizar de lo que sucedió luego de la caída de Fernando de la Rúa hasta la llegada de Eduardo Dualde como presidente. ¿Por qué sabemos que la caída de la Rúa fue un modelo que implosionó? Varios hechos políticos y económicos que se venían gestando se encontraron en un punto y todo explotó. Los movimientos sociales de desocupados, los piqueteros, que habían sido marginados, pero que sin embargo habían resistido en los noventa, se encontraron con una clase media que había hecho silencio, pero que pega el grito cuando le tocan los ahorros. Esta unidad hizo implosionar el modelo. Y esta implosión se llevó puesto a una clase política y a un sector del establishment que entendió que inevitablemente debía retroceder, debía ocultarse, debía agazaparse para construir su eterno retorno. Y así fue. Y lo construyó de la mano de Eduardo Dualde. Entonces, el show de los presidentes. En once días, el primero que asumió, ¿se acuerdan? Fue Ramón Puerta. Ramón Puerta era hombre. En aquel entonces, Eduardo Dualde, asume la presidencia y rápidamente renuncia. Él no es el autorizado. La Asamblea Legislativa elige a Rodríguez Sá, que en su primer mensaje al país anuncia la suspensión de la deuda, habla de una nueva moneda, habla de los pueblos originarios, y recibe a Ebe de Bonafini. Automáticamente, el silencio del poder. Rodríguez Sá convoca a los gobernadores del peronismo, catorce de ellos, a que vengan a una reunión. Estaba en Chapalmaral. A darles su apoyo. De los catorce, solo van cinco. El resto no fue. ¿Por órdenes de quién? Automáticamente se corta la luz en Chapalmaral. Automáticamente desaparece la custodia. Suenan los teléfonos, comienzan las amenazas, y aparece la renuncia de Rodríguez Sá, que quizás Eduardo Dualde puede explicar. Con la renuncia del puntano, asume Eduardo Camaño, hombre de quién era Eduardo Camaño, de Dualde. Renuncia a los pocos días, convoca a la Asamblea, y la Asamblea elige al que siempre estuvo elegido, desde el día en que de la Rúa se subió a un helicóptero. Eduardo Dualde. Y así, de esta manera, el modelo neoliberal pegaba unas piruetas extraordinarias en el aire y caía parado. El jefe de Estado era, ni más ni menos, que el responsable, junto con Carlos Menem, de la década más infame que ha tenido nuestro país, de la desocupación, el hambre, la pobreza histórica en la Argentina, de los responsables de haber regalado nuestro patrimonio nacional. Del que se vayan todos se esfumó. De a poquito. Y Eduardo Dualde agarra el mando presidencial. El responsable del caos. A través del caos, llegaba a la presidencia. ¿Será que por todo esto le dije a Bruno, no sé si Dualde será algo, hay dos, pero lo fue, Bruno. Dualde se postuló a él mismo, y generó las condiciones para llegar al poder. Nunca se aguantó perder. Claro, a diferencia de Guaidó, Dualde no se paró en una plaza a proclamarse. Dualde incendia las plazas, porque el fuego es el reino del demonio. Por eso hoy, Eduardo Dualde busca que Argentina arda como Venezuela, quizás porque sueña con volver a ser Guaidó. Dualde desea que Alberto sea de la Rúa, así él puede volver a ser Dualde. y ser lo único y lo que siempre fue un operador del establishment económico. Sumémosle una última pregunta. Preguntémonos, ¿de quién es hoy el vocero Eduardo Dualde? El hombre que parece nunca agotarse, por eso nunca se agota el caos. La columna de Fernando Berroni.